Gracias por ver el video. Gracias, gracias. ¿Cómo están resolviendo la situación de la primaria para adultos en el penal de Suárez, del partido de San Martín? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todes. Bueno, soy directora de la EPA 721 en contexto de encierro y, bueno, esta pandemia nos sorprendió desde el 13 de marzo, este viernes 13 de marzo, donde el Servicio Penitenciario nos informa que no podemos volver a entrar. Desde ese momento la situación se hizo muy difícil porque perdimos todo contacto con nuestros estudiantes, porque nadie, 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 nadie puede entrar al Servicio Penitenciario si no son solamente los agentes penitenciarios, ¿no? Y en una pequeña cantidad. Bueno, nosotros con el equipo docente buscamos muchísimas estrategias. Logramos hacer unas actividades en papel, imprimirla. La primaria de adultos tiene 409 estudiantes repartidos entre las tres unidades penitenciarias. Bueno, después de un montón de protocolos, logramos que nos recibieran las fotocopias en la puerta del penal, se dejaron ocho días allí para evitar que el virus circule y después se lo entregaron nuestros estudiantes. También dentro del servicio penitenciarios y también dentro de la planta docente, perdón, de los estudiantes, hubo muchos movimientos, ya sea por libertades o ya sea por, este, para resguardarlos del COVID-19, fueron en libertad controlada a sus casas. Entonces, nosotros estos datos siempre los recibimos después. Entonces, bueno, después Nación nos mandó unos cuadernillos que también fueron repartidos dentro del servicio penitenciario y después en la subsecretaría de contexto de encierro dependiente de la provincia, imprimió unos cuadernillos para este contexto y también fueron repartidos. En estos días vamos a... ya los cuadernillos de Nación los recibimos para que los maestros los puedan corregir y hacer una devolución y los cuadernillos de contexto van a ser, creo que el viernes, ya los vamos a tener para poder hacer lo mismo, ¿no? Que los maestros los corrigen y hacer una devolución. Nosotros igual, con el equipo docente, nos reunimos todos los días, todos los... tres veces por semana para planificar y ver de qué forma podemos llegar a nuestros estudiantes. Claro, y lo importante es que en ese contexto de encierro, ¿no?, con la probabilidad que se pueda reivindicar en la sociedad la posibilidad de estudiar, ¿no? Indudablemente, esta pandemia visibilizó las grandes dificultades de conectividad y entiendo que el gobierno se está repensando, ¿no?, replantearse el tema de los penales y calculo que así como se está planteando la posibilidad, ya sea un programa como el que se tuvo en su momento de conectar igualdad, sería muy importante que las personas puedan tener también acceso a una netbook el día de mañana porque esta cuestión virtual en algún punto va a seguir continuando, ¿no?, de formato online. ¿Hay algunas expectativas al respecto? Mirá, las expectativas siempre están. ¿Qué sucede? Si no tienes conectividad y no hay conectividad. Nosotros estamos acá en el área geográfica Reconquista, estamos muy cerca del Camino del Buen Aire y no hay conectividad, ese es el mayor problema. Entonces, y el plan Conectar Igualdad, maravilloso, maravilloso, que después durante los últimos cuatro años, ¿no?, esto no siguió, pero no fue previsto para adultos. Y cuando hablamos de adultos, hablamos de todas las escuelas de adultos, de todas las ciudades que tienen adultos. Y más, y ya te digo, contexto de encierro, es invisible, las escuelas en contexto de encierro. O sea que estamos en la modalidad de adultos, pero en contexto de encierro. Ya no somos el último orejón del tarro, yo tomo fuera del tarro. Eso por lo que hay que luchar, para que haya conectividad y que cada estudiante pueda tener las herramientas necesarias para poder seguir adelante su continuidad educativa. Graciela, Roxana Matanalo le habla. Le hago una pregunta. ¿Qué tal? Desde que empezaron a poder tener algunos celulares adentro, los declarados, y empezó la conectividad con respecto al tema de los juzgados, ¿no?, que estamos haciendo algunas audiencias remotas y algunas unidades tienen las computadoras conectadas con Microsoft Teams y alguna plataforma similar. ¿Ustedes no pudieron tener acceso a eso como para poder tener algún contacto distinto? No, porque no hay señal. Roxana me dijo su nombre, perdón. Sí, 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 sí. Bien. No hay conectividad. Algunos celulares han entrado, pero, a ver, hay que pagar los vasos móviles. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No entiendes? Yo puedo tener un celular. Ahora dentro de la legalidad, digamos, porque no era permitido antes tener un celular en contexto de encierro. Ahora están permitidos, entraron muy pocos celulares, muy pocos. Pero tienen que usar los datos móviles. Y no los tienen. Sí. Ese es el mayor problema. No los tienen. Nosotros estamos, es más, como escuela en una radio acá de José León Suárez, una radio comunitaria. Bueno, hemos pedido un horario, porque la radio es escuchada dentro del penal, para ver si de esa forma podemos llegar a nuestros estudiantes. Ya lo sabemos qué hacer, verdaderamente. Pero si es un problema de conectividad, no hay, no hay, no hay, no hay. Y más el hecho de estar tan cerca de la autopista. Hay problemas de conectividad, ya no solo en el penal, sino en toda la zona del área gráfica reconquista, por los radares, las antenas, todo esto que hay en... También estaba muy cerca del Campo de Mayo. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema. No sé. ¿Qué le parece a usted? Sí. ¿Qué sabe? Sí. Es complicado, porque es complicado afuera, más complicado todavía es adentro. Es complicado para... De hecho, hay muchos chicos... Bueno, al terminarse el programa Conectar Igualdad, tenemos el problema de la conectividad con los chicos, con la escuela, ¿no? También. Bueno. Ahora... Hay una pregunta, Claudio. Sí, una preguntita, ¿no? Porque vos acabás de nombrar la radio comunitaria, y bueno, yo sé que vos estás con un programa importante que retomás la bandera de esas luchas inolvidables. ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo se llama? ¿Por qué se trata, eh? Sí, peronismo feminista, con la felicidad del pueblo. En una radio que está acá en Lanzone, una radio comunitaria, donde, bueno, nosotros somos mujeres, y somos de MUPEBO, y nacional, MUPEBO nacional, porque... ¿qué es MUPEBO? Mujeres Peronistas Bonaerenses. Y tenemos compañeras en muchas provincias de nuestra querida patria. Y allí, bueno, tenemos un programa, los días miércoles, es Radio Urbano, 93.1, así que, bueno, no sé qué más que te deje cuenta, Claudio, esto no lo esperaba. Un trabajo importante en el barrio La Carcova, ¿no? ¿Cómo está el trabajo? No, es en Lanzone. La radio es en Lanzone. La radio es en Lanzone. Cerca del barrio Libertador. Ah, bueno. Igualmente, la radio es geográfica a Reconquistar. Está toda unida. Sí, sí, sí. Hay una zona, como el barrio La Carcova, como el centro cultural, ese América... Bueno, América Mestiza. América Mestiza, donde vos creo que ahí apuntás, está en Lanzone. Está en Lanzone. Está en Lanzone, América Mestiza. Bueno, una incidencia. Yo vivo en Vigidalgo y Carcova está al ladito de Vigidalgo. Nos separa un zanjón, que un zanjón de ninguna manera es frontera, ¿no? Y bueno, allí tratando de llevar educación en todo lo que se pueda, a través del programa Cines. Bueno, en un montón de cuestiones que vos conoces muy bien, Claudio. Y otra cosa, un segundito nada más, respecto a lo que es la educación en contextos de encierro. Esto es un estudio, no lo digo yo. Las personas privadas de su libertad que reciben educación dentro de lo que es contextos de encierro bajan muchísimo, pero muchísimo, el nivel de reincidencia. Entonces, por eso nosotros amamos lo que hacemos, tratamos de dar lo mejor del nuestro. por esto que decía, creo que Claudio, cuando uno, porque todos van a obtener su libertad, y en el momento que la obtengan, tienen que tener la herramienta de la educación para que también tengan una posibilidad más al obtener su libertad, para hacer una fuerte reinserción. Y el Estado también debe trabajar mucho sobre esto, el Estado debe trabajar muchísimo sobre esto, porque ahora en pandemia que vemos muchos hechos de inseguridad, y varias veces, esto lo digo con dolor, se ha nombrado a gente que está con esta libertad transitoria por la pandemia, bueno, tenemos que ver que haya una sociedad que esté dispuesta a abrazar, que esté dispuesta a dar oportunidades, que sea más amorosa para que esta gente que estuvo privada de su libertad no reincida, se pueda... Graciela, rápidamente. Le hago yo una última preguntita. Usted que conoce cuál es la situación del cierro y las carencias del servicio penitenciario hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Bio tuvo contacto con alumnos suyos por el tema del COVID? ¿Hay casos de COVID dentro de la unidad de San Martín? Mira, yo la información que tengo es que hubo mucho COVID en los agentes penitenciarios. A mí me dicen, a mí me dicen, que no hay COVID-19 en ninguno o ninguna de las personas que están privadas de su libertad. Sería un desastre de ser eso, que entre el virus a cualquier complejo penitenciario sería un desastre. Un desastre. Ya te digo, yo no puedo afirmar esto, pero todos los días tengo comunicación con el servicio penitenciario y me dicen que no hay COVID entre la gente que está privada de su libertad. Hubo un caso hace tres meses, pero era un señor que le tenía que llevar a su diálisis. Él ya estaba ahí lado. Entonces lo llevaron y a la tercera vez que lo fueron a llevar, porque se hace diálisis dos veces por semana y presentó síntomas, pero como estaba aislado, la pasó ahí, no la pasó mal, está repuesto. Es el único caso que hemos sabido. Y ojalá sea así. Bueno, ojalá sea así. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque la verdad que es muy complicada la situación. Bueno, gracias a todos. Imagínate que acá estamos hablando de más para estar en las cárceles superpobladas, eso lo sabemos también, y acá, imagínate, tres unidades penitenciarias con más de mil personas cada unidad cuando está doblemente, ¿no?, poblada, lo que sería. Lo que sería. No, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Graciela, por haber pasado por Pateando Barrios, te mandamos un beso gigante y pronto nos vamos a volver a conectar con vos. Muchas gracias por todo lo que haces. Cuando quieran. Cuando quieran. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu paso. Muchísimas gracias. Saludos a las compañeras. a todos, a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros, a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, pasó la compañera Graciela Aramberri, que es directora del primer de adultos del penal de José León Suárez. Gracias. Gracias.